Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de segunda quincena de septiembre. Vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a utilizar la baraja egipcia para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Raider White, sacamos tres cartas del consejo de Yosén, una de la normal y vas a tener tu arcángel para esta quincena, ¿sí? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena pasada, te lo pincho acá arriba, al igual pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna, ascendente, venus o acuario, este vídeo es para vos y como siempre te recomiendo que tomes el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuareano o acuareano. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien. Desplegamos ahora con Raider White, Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Actives la campanita, así que te avisas cuando estoy online. Si sos de Facebook, seguime, así Facebook te avisa cuando subo un vídeo. Compartirle a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Ok. Vamos a sacar tres cartas a Yosem. Bien. Después dejamos en un costado, así después las leemos bien. ¿Está? Voy a cobrar esto un poco. Ahí va. Sacamos ahora tu consejo de Lenormand. Acuario. Vos lo aconsejo. El sendero. Se ve que acá hay una decisión que tomar. Elegir un camino. Vamos a ver ahora que el Arcángel quiere darte tu mensaje. Si no lo conoces, googleá, lo buscá ese mensaje que va a tener preparado para vos para esta quincena. Janiel, Arcángel Janiel. Janiel. Bien. Si querés tener tu gema, te invito a mi Instagram, que es supernova-tarot. Que ahí voy a subir interactivos con gema. Siempre subo interactivos, pero bueno, ahora voy a dedicar la gema al Instagram. ¿Sí? Vamos a empezar con la interpretación de tu lectura, Acuario, segunda quincena de septiembre. Bien. Vamos a decir primero los signos fuertemente involucrados. Acuario, Acuario, Leo, Tauro, Aries, Scorpio, Pisces. Bueno, esos son los que veo. Igualmente, ya con que seas acuario, esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos, ¿qué veo en esta lectura? Me sale una carta del apostolado, el colega, los cercanos mayores, que habla sobre empezar a ver las cosas de otra perspectiva. Creo que esta persona, los sentimientos que tenía por vos cambiaron. No te digo que es algo bueno o es algo malo, pero sí cambiaron, mutaron. Creo que más que nada el tema de la lejanía hizo que esto cambiara así. Bien. Después me sale el rey de copas invertido, el rey de oros invertido y el tres de vato. Creo que esta persona te extraña. Es un corazón que te extraña lo que me dice esta lectura. ¿Sí? Pero no veo acá a alguien entregado o entregada con el corazón. Yo creo que a esta persona no le quedó otra que olvidarse de los sentimientos o dejar de sentir tanto, porque quizás fue un aparelo que vio de tu parte. ¿Sí? Veo acá, por ejemplo, en esta carta es muy gráfica. Habla mucho sobre que más allá de la lejanía y la situación, sigue teniendo emociones hacia vos. Está mirando al agua, está mirando los sentimientos, está mirando cómo se fue alejando de todo eso. Y esto claramente hizo, es como la frase corazón que no ve, corazón que no siente. Creo que es una frase muy acertada. Creo que más allá de, si pasan años y años y uno sigue enamorado de esa persona, creo que hay que pensar realmente si es amor o es apego emocional. Y más allá de eso, de ese pensamiento que acabo de decir, por las cartas que salieron y salieron encima invertidas, creo que esta persona, más allá de que te extrañe y que piense y sienta, está claramente proyectando todo desde otra manera, otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, ¿sí? Quizás, no te digo que siento un amor loco por vos, pero bueno, estoy tratando de, yo creo que, comprender quizás, mirá, si hace poco que te separaste, porque esta lectura la podemos dividir en dos, si hace poco que te separaste, Acuario, creo que, acá es un tema de lucha de egos. Acá hay algo de no querer ceder, ¿sí? Si hace mucho que te separaste, yo creo que, bueno, claramente la intensidad bajó. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la muerte, la pasión, la emperatriz, perdón, el diablo, el diablo, la emperatriz, el diez de oros y el cinco de copas. Creo que esta persona aún está enfocada en los problemas que tuvieron o, no sé, el dolor que le causó la situación o quizás el poco interés o el desinterés, ¿sí? Aún teniendo copas todavía levantadas, se ve que esta persona sigue teniendo emociones, pero bueno, está, como dije, es muy, muy guiada a esta lectura, a una lucha de egos. La emperatriz me habla sobre eso, sobre el que realmente te piensa, realmente le gustas mucho como hombre, como mujer. La pasión, el arcano mayor del diablo, también me habla de eso, sobre lo sexual. Creo que esta lectura también está muy dirigida a eso, ¿sí? A las pasiones, a... Bueno, a tener todavía atracción física, ¿sí? Hacia vos, está súper claro. Y que, bueno, que mentalmente, claramente te piensa, te piensa de una manera íntima, ¿sí? Y en cuanto a las acciones a futuro acuario. Me sale la carta del mundo, el 2 de espadas, el 3 de copas invertido y el rey de bastos invertido. Estas cartas me están diciendo lo siguiente. Primero que no veo que haya otra persona involucrada. De última, si hay alguien involucrado, y lo tomamos a estas dos cartas como la pareja nueva que está teniendo, creo que es algo momentáneo. Sigue teniendo emociones hacia vos y te sigue eligiendo. Pero creo que es algo que tenía que vivir. Más que nada las cartas me dicen, bueno, estás con otra persona porque tiene que ser así, porque el universo lo quiere así. Y también puede ser una relación de dos, que en este momento no sepa dónde elegir, no sepa para qué lado ir. Eso también puede ser en la lectura. Si hace poco que te separaste, acuario, déjame decirte que yo veo acá que muy pronto se van a reunir y van a conversar y es muy probable que arreglen todo. Sí, hace mucho que te separaste. Acá hay mucho ego, mucho orgullo o situación de no querer bajar la guardia. Ojo con eso, porque eso puede hacer que la persona deje de tener sentimientos hacia vos. Lo que es el tema del mundo, me habla mucho sobre una persona que en este momento está muy cerrada con su pensamiento. Y creo que es cuestión de que tengan un poco más de confianza entre ustedes como para expresarse. La carta de Lenormand del Sendero me habla sobre los caminos que hay que elegir, sobre decidirse uno de esos caminos. Si estás en esa emboscada o esa situación, toma una decisión, usa la intuición y dale para adelante. ¿Qué es lo que te podría decir con esa carta que salió? Cartas o yo-sen. El maestro, compartir y la intensidad. Bueno, claramente acá me está hablando de algo. Me está hablando de empezar, no sé, si tu ex es medio amarrete o que le cuesta aflojar el dinero para salir o hay algo que se aferra mucho, creo que es algo que va a cambiar. Creo que esta persona entiende el error o quizás, bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo y habla más de compartir, sino de animarse, ¿no? Animarse a dar y recibir. Y bueno, creo que acá hay una unión de mucha intensidad, fuego, pasión. Así que si se encuentran, es muy probable que sea también en el marco de la intimidad, ¿sí? Así que, bueno, las cartas me están diciendo eso, que se viene mucho fuego, mucha pasión para acuario en esta quincena. Más que nada para las parejas que se separaron hace poco, si pasó hace mucho tiempo. Veo aún las cosas bastante trabadas entre ustedes, más que nada por no querer aflojar el tema del orgullo, ¿sí? Te vuelvo a contar tu arcángel, Janiel. Buscá en Google ese mensaje que tiene para vos, seguro va a ser de bendición para tu vida. Déjame en los comentarios si conectaste con esta lectura, si estás atravesando esta situación. Realmente para esta quincena no veo mucho movimiento para vos, acuarios. Hace mucho que no tenés noticias de esta persona. Creo que aún tienen que los dos atravesar por un camino de evolución y aprendizaje para poder más adelante poder comprenderse más, supongo, ¿sí? Y bueno, los que tienen el porcentaje que sí ven a sus ex va a ser un tema íntimo, pero súper, súper relacionado a eso, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video de Ex Pareja. Muy pronto subo un interactivo y te espero en Instagram. Te mando un beso grande.